Hola que tal amigos de Archivo Digital, muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos el día de hoy aquí completamente en vivo, así es, hoy dominguito tocó venir aquí con los amigos de Vancouver Wings, así es, estas ricas alitas ubicadas aquí por Avenida Constitución 1401 Colima, México. Acuérdense que ya están estrenando esta nueva ubicación aquí los amigos de Vancouver Wings, están frente, casi frente a Varecito para que usted se dé una vuelta y se venga con los amigos aquí de Vancouver Wings. En unos momentos vamos a ingresar a usted para que conozca este nuevo local, este nuevo local que aquí están estrenando los amigos de Vancouver Wings, ya les digo están aquí frente a Varecito, de hecho pues ahí está Varecito, ahí está el kiosco y se encuentran aquí ubicados en Avenida Constitución 1401. 14001, vamos a ingresar para ver, para ver este nuevo, este nuevo local que tienen los amigos, están estrenando aquí y pues tienen de todo, tienen prácticamente de todo, pantallas, terraza, de todo, un poco están aquí manejando los amigos de Vancouver Wings. Para que usted se venga, hace rato se disputó, pues el clásico, ese clásico de Chivas contra Atlas, aquí los amigos pues tienen varias televisiones para que usted pueda observar aquí los partidos también. Miren amigos, esta es la nueva ubicación de nuestros amigos de Vancouver Wings, ellos tienen un horario de lunes, de lunes a jueves, perdón, de domingo a jueves, de 4 de la tarde a 12 de la noche, los fines de semana, lo que es viernes y sábado, de 1 a 1 de la mañana. Así es, a hoy cierran hasta las 12 de la noche. Para que usted pida, ahí le dejamos también, que pida también por Didi, por esas aplicaciones ahí de comida rápida puede pedir. Miren amigos, aquí podemos observar, está amplio el local, también tienen ahí el terracita para que puedan ustedes disfrutar ahí en esa terracita. Ahorita que está haciendo mucha calor, pueden disfrutar ahí en el área de terraza. Estamos completamente en vivo amigos aquí de Vancouver Wings, les voy a recordar las promociones que están manejando aquí nuestros amigos para que usted, si se le antoja ahorita, si no ha cenado o si quiere venirse aquí con los amigos de Vancouver Wings, se den una vuelta y disfrutar ahorita aquí de unas ricas y deliciosas hamburguesas, hamburguesas más papas en 99 pesos. Esa es la promoción exclusiva que están manejando los amigos de Vancouver Wings. Una burger con papas a 99 pesos, también hay una promo por nueva ubicación. Esta promo por nueva ubicación, pues es de un tarro y unas alitas, ahí es por 349 pesos. Así es que todo mayo y junio van a estar manejando nuestros amigos el tritón más alitas por 349 pesos, ahí para que se dividan la cuenta entre los amigos, ya si vienen 5 o 6, pues ya les sale ahí, pues de más poco, ¿verdad? Estamos aquí completamente en vivo de Vancouver Wings. También la michelada, la michelada el día miércoles está a 65 pesos, 65 pesos la michelada, para que usted aproveche y fíjese la promoción también que ellos están manejando ahorita por la nueva locación, por el nuevo local que tienen aquí, es el tarro de chela a 18 pesos. Así es, amigos, 18 pesos el tarro de cerveza, para que ustedes aprovechen y se vengan. Esta promoción es válida en la compra mínima de una orden de boneless por mesa, así es, ahí compra los boneless y el tarro le va a salir a 18 pesos, amigos. Así es que aprovechen, aprovechen estas promociones que están manejando aquí los amigos por el estreno de esta nueva sucursal. Nueva sucursal, les recuerdo, la ubicación está fácil, fácil de encontrarla. La avenida Constitución, 1401 Colima, Colima. Así es, aquí enfrente del barecito. Y pues como escuchan, amigos, ahí con música relax, para que se venga con el amigo, con la novia, con el novio, con el que usted quiera venirse aquí a aprovechar las promociones que están manejando los amigos de Vancouver Wings. Otra promoción también que tienen son, todos los días, dos por uno en hamburguesas. Así es, dos por uno en las hamburguesas, para que aprovechen y se vengan y se pidan su hamburguesa, aunque pues por lo general es las alitas, ¿verdad? En lo personal, a mí las alitas de búfalo son mis preferidas. También miércoles y sábados, dos caguamas, ahí de Miller, ahí de 2 por 119. Están manejando en la marca de estas caguamas Miller. Así es, 2 por 119. Para que aprovechen, amigos, ya les digo yo ahorita, terminando la transmisión, me voy a pedir mis boneless búfalo para disfrutar aquí con los amigos de Vancouver Wings. También, pues en eventos especiales, y es el día de su cumpleaños, un tarro más la orden de alitas gratis. Ahí para que se venga en su cumpleaños a festejar aquí con los amigos de Vancouver Wings, le van a regalar un tarro y una orden de alitas gratis. Esta promoción es válida si el cumpleañero viene acompañado de 3 o más personas. Ahí para que aprovechen y se traigan al cumpleañero también, y le va a salir el tarro y la orden de alitas gratis. Y pues ya le digo que aquí también los amigos tienen bastantes televisiones para que usted se venga. Ya se vienen los cuartos de final de la Liga MX. Aproveche y se venga aquí con los amigos de Vancouver Wings a ver las semifinales, porque quedaron, quedaron muy buenas estas semifinales de la Liga MX. Bueno, vamos a continuar amigos aquí para que ustedes vean. Están en la terracita. Es muy fácil de ubicarlas aquí amigos. Están frente a Varecito. Frente a Varecito se encuentran aquí los amigos de Vancouver Wings. Para que ustedes vean. Mire, esta es la Avenida Constitución. Avenida Constitución y ya pues rápido llega aquí. Les recuerdo el número. Avenida Constitución, 1401 en Colima. También los horarios de lunes, de domingo a jueves, de 4 de la tarde a 12 de la noche. Hoy cierran a las 12 de la noche para que aproveche y se dé una vuelta antes de que cierren amigos. Y ya los viernes y el sábado de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Vienen manejando este horario nuestros amigos aquí de Vancouver Wings. Aprovechen y vénganse con los amigos aquí a relajarse un rato mientras disfrutan de unas deliciosas alitas. Aquí con los amigos de Vancouver Wings. Pues ya lo vio usted, amigos. Ya lo vieron aquí estas instalaciones nuevas. Estas instalaciones aquí con los amigos de Vancouver Wings. No cambia el sabor. El sabor sigue completamente igual. Así es que aprovechen, amigos. Les recuerdo, su ubicación es Avenida Constitución. Avenida Constitución, 1401. Aquí están ubicados los amigos de Vancouver Wings. Para que se vengan y aprovechen a disfrutar, a relajarse un rato porque ya es domingo, se vale. Y si no alcanzaron a venir hoy, pueden venir el próximo fin de semana. O entre semana también se pueden dar una vuelta y aprovechar y disfrutar aquí con los amigos de Vancouver Wings. Como ya les mencionaba hace rato, amigos, aquí cuentan también con los eventos deportivos. Tienen suficientes televisiones para disfrutar de cualquier tipo de evento deportivo. Ya se vienen las semifinales de la Liga MX y pueden aprovechar ahí para que se vengan con los amigos, con la familia también. Es un ambiente muy familiar aquí en Vancouver Wings. Los van a atender muy bien. Bueno, amigos, les recuerdo las promociones que vienen manejando aquí por su nueva inauguración. Bueno, no es inauguración, pero ya se mudaron a este nuevo local aquí por Avenida Constitución. Las Burger Más Papas a 99 pesos. Esa promoción exclusiva. Así es, una hamburguesa de res de 150 gramos más 100 gramos de papas a la francesa. Es de por solo 99 pesos para que aprovechen. También la promo nueva por la nueva ubicación. Esta promo que es todo mayo y junio. Un tritón más alitas por solo 349. Así es, 349 el tritón más las alitas. Así es, también la michelada. El día miércoles están en promoción. La michelada a 65 pesos. Así es, todo. Es un tarro de 946 mililitros preparado con hielo, cerveza nacional de barril, jugo de tomate y almejas, salsas, sal y limón. Ahí está deliciosa la michelada que el día miércoles está a 65 pesos. También el tarro de chela a 18 pesos. Esta promoción pues es válida en la compra mínima de una orden de boneless ahí por mes. Así es que ustedes pueden aprovechar, comprar los boneless y el tarro de cerveza le va a salir a 18 pesos. Para que aprovechen y se vengan también las hamburguesas al 2x1. Así es, las hamburguesas están al 2x1. Ahí para cuando vengan aquí consulten, consulten términos y condiciones también. También de la marca Miller, ya sabe, el miércoles y sábado 2x19 esas caguamas. Ahí de la marca High Life. Ya ustedes pueden escoger y aprovechar para disfrutar de estas alitas aquí con los amigos de Wings. Y recuerden también si es su cumpleaños, si es su cumpleaños, el tarro más la orden de alitas va completamente gratis. Aquí se pusieron guapos nuestros amigos de Vancouver Wings. Y claro que sí, pues es la promoción válida si el cumpleañero viene acompañado de tres o más personas. Ahí para que le puedan cantar las mañanitas también. Y pues de paso pues le sale el tarro y la orden de alitas gratis. Así es. Y pues disfrutar de los diferentes eventos deportivos, como ya le mencionaba. Se vienen las semifinales de la Liga MX. Aquí en Vancouver Wings es una buena opción para aprovechar y ver estos partidos que se van a discutir. Así es. Avenida Constitución, 1401. Aquí por la Avenida Constitución, frente a Varecito. De lunes, de domingo a jueves, perdón. De 4 de la tarde a 12 de la noche. Y viernes y sábado, de 1 a 1 de la mañana. Así es. Los viernes y los sábados abren temprano para que se aproveche y se venga también ahí en la tarde. Aquí con los amigos de Vancouver Wings. Bueno amigos de Archivo Digital, muchas gracias por acompañarme hoy domingo en esta transmisión. Yo ya me voy a pedir aquí mis alitas para aprovechar y disfrutar unas ricas alitas con los amigos de Vancouver Wings. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Yo soy Noel Olmo. Nos vemos en una próxima emisión. Pase una bonita noche.